Sí, podemos decir adiós al pasado, especialmente aquellas cosas que no son tan agradables. Y esto es lo que hizo un gran líder del cristianismo en los tiempos primitivos. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. El joven príncipe vivía atormentado a causa del defecto físico que padecía. Y al mirarse en el espejo y compararse con los demás, comprendía que no podía ser feliz con esa fea joroba. Y cuanto más lo pensaba, más se apoderaba de él el deseo de tener una espalda recta. A veces, en su dolor, iba hasta el jardín de su residencia palaciega y allí se colocaba delante de la estatua de un atleta que adornaba el parque. Y en su contemplación solitaria, el príncipe se decía, ¿quién pudiera ser como él? En una de sus frecuentes contemplaciones, el príncipe tomó la resolución de observar cada día la estatua y se esforzaba por enderezarse para tener una buena espalda. Las semanas y los meses fueron pasando, y aquella contemplación diaria y aquel esfuerzo constante fueron produciendo el milagro. Todos lo notaron en la casa. El príncipe ya no era el mismo. Su rostro era otro. Y su espalda también. Pero él persistía en su contemplación de la estatua hasta que llegó el día cuando la jiva desapareció del todo. ¿Qué efecto mágico puede tener la contemplación de algo bueno que se tome como modelo? ¿Acaso la joroba del príncipe ilustre la condensación de una persona que, ante una desventaja o una situación de inferioridad, esté buscando el modo de superarse y de salir adelante? Claro que sí. ¿Cuán a menudo nos sentimos impotentes, incapaces o faltos de fuerzas o de dinero? Y en tal caso, ¿cuánto bien puede hacernos el observar buenos ejemplos de gente que triunfó en medio de las dificultades y los contratiempos? De todos los personajes que pudiéramos contemplar y emular para nuestra superación, ¿quién podría igualar al héroe máximo de todos los tiempos, Jesús de Nazaret? ¿Quién como él, de origen tan humilde, llegó, sin embargo, a realizar la obra más trascendente de la humanidad? ¿Quién como él ha comunicado tanta fuerza, ha elevado a tantos corazones y redimido a tantas almas? La contemplación de la vida de Cristo, la imitación de su carácter y la confianza en su poder podrían habilitarnos para ser hombres y mujeres de éxito. ¿Cuántos modelos falsos y sin valor se imitan cada día? ¿Cuántos hombres se idolatran sin ventaja alguna? Pero si tuviéramos la disposición de identificarnos con Cristo y su doctrina de amor, nos asombraríamos del cambio genuino que experimentaríamos. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida las cosas van a terminar bien si tienes los principios de la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.